Se que es cosa del destino Encontrarnos hoy aquí Bajo un cielo sin estrellas En los labios frases nuevas Solo llenas de porqués Esta noche parecida cualquier otra Nos capturará al final Uno del otro Sin pensar y sin saber Cuento romántico No, no lo entenderá Quien nunca vivió El sueño de los dos Tú y yo Nos estamos enamorando En un paseo que va Por las calles de la ciudad Así Y tú Y tú Que de amor dices saber tanto Explícame el porqué De tus manos tocándome Mis caricias me han herido Esta vez ganaste tú Hasta el sol será testigo Solo tú serás mi luz Uno del otro Sin pensar y sin saber Sin pensar y sin saber Cuento romántico No, no lo entenderá Quien nunca vivió El sueño de los dos El sueño de los dos Tú y yo Nos estamos enamorando En un paseo que va Por las calles de la ciudad Así Y tú Y tú Es tú Que de amor dices saber tanto Explícame el porqué Nada, nada, nada De tus manos tocándome Así No, 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 tú y yo Nos estamos enamorando Por las calles de la ciudad